La madre de Poncho de Nigris, Doña Leti, se encuentra atravesando un momento desgarrador y ha hecho un llamado de auxilio. Permanezcan con nosotros para conocer más sobre esta lamentable situación. Doña Leti, madre del querido Influence Poncho de Nigris, ha compartido recientemente su angustia a través de las redes sociales. Su esposo, Jesús Alfonso de Nigris, está enfrentando problemas de salud que han llevado a la madre a un estado de desesperación. Vivir sola con su esposo, quien se ha caído varias veces en el último mes, está generando un peso abrumador para Doña Leti. En un sincero relato en sus redes, Doña Leti comparte la difícil tarea de levantar a su esposo, quien ha sufrido varias caídas en este periodo. Su voz quebrada y lágrimas visibles revelan la carga emocional y física que lleva consigo. Un episodio donde relata cómo tuvo que levantar a su esposo de nuevo la lleva al límite de su resistencia. El video ha conmovido a las redes sociales, mostrando a Doña Leti entre lágrimas, expresando su agotamiento y pidiendo ayuda desesperadamente. Ante este conmovedor llamado, usuarios en redes han instado a Poncho de Nigris a reaccionar y brindar el apoyo necesario a su madre en esta difícil situación. El Poncho, bien ocupado haciendo en vivos. Poncho de Nigris, ayuda a tu mami, manda a una enfermera que apoye a tu mamá, lo más importante es la familia. Doña Leti, quien ha estado al lado de su hijo famoso, ahora enfrenta una realidad desafiante. La viralización del video indica la solidaridad de la comunidad digital, instando a Poncho de Nigris a reaccionar ante el llamado de su madre. Amigos, en momentos como este, recordamos la importancia de estar allí para nuestros seres queridos. Compartan este mensaje de solidaridad y empatía. A veces, un pequeño gesto puede marcar la diferencia en la vida de alguien que ama. Poncho de Nigris, te invitamos a hacer el apoyo que tu madre necesita en estos difíciles momentos. La familia siempre está primero.